Amigos y amigas, seguimos en Escena CB24 y seguimos hablando de lo que fue la boda más esperada del año, la boda real. Como todos sabemos, detrás de esta gran celebración existió un protocolo real que tenía que cumplirse por parte de los novios, pero también por parte de los invitados. Y para hablar sobre este protocolo real y este increíble enlace matrimonial, nos vamos hasta Madrid para conversar con Gerardo Correas, director de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid. Bienvenido, señor Gerardo, a Escena CB24. Hola, muy buenos días a todos y buenas tardes a España. Este fin de semana, señor Gerardo, se llevó sin duda una de las boda más esperadas entre el príncipe Harry y Meghan Markle, ahora la duquesa de Sussex. Y tuviste la oportunidad de estar en Windsor estos días presenciando este increíble momento. Gerardo, como mencioné anteriormente, algo muy importante de este enlace era el protocolo real, un protocolo que se tenía que seguir al ras, al ras de la letra y al ras de las reglas. Hablemos un poquito de este protocolo y cómo los invitados tenían que seguir este protocolo y la etiqueta real. Efectivamente, tuve la suerte, tuve el honor de participar, de estar allí en Windsor, desde el jueves pasado hasta ayer, hasta el viernes domingo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo es el protocolo de una boda de la realeza de la Casa Real Británica? Está todo absolutamente medido, está todo absolutamente planificado. Es un evento que se organiza con las cuestiones actuales del siglo XXI, pero sin embargo cargado de tradición. En cuanto a la etiqueta, la etiqueta la organiza, la propone el que organiza el evento, el que organiza el acto. Esto es igual que cuando hacemos algún acto, cualquiera, en casa, en familia, en una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, allí, pues, lo que se propuso fue, es una boda de mañana, por tanto, la etiqueta viene afectada en ese sentido. Lo que se propuso fue un traje muy formal para los caballeros, que es el chaqué, o se dio la posibilidad de hacer un traje oscuro. Entonces, la etiqueta del caballero es la que marca la etiqueta de la dama. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues, ese chaqué de mañana conlleva para las señoras, conlleva un traje corto, un traje cóctel, hasta las rodillas aproximadamente, o con la moda que también incluye esa migui que hemos visto en algún momento y que tanto se está llevando ahora. Esa es la etiqueta, colores, pasteles, colores, colorido, porque estamos de día. Y, por supuesto, estamos en Gran Bretaña, mucho tocado, mucho sombrero, mucha panela y, fundamentalmente, pues, todos los complementos. Otra cosa es la novia, hay que ir con la etiqueta a los invitados como en cualquier otra boda. Hay que ir sin ensombrecer a la novia. Y después, bueno, pues, están ya los uniformes. Una cosa muy curiosa, novedosa de esta boda es, solamente fueron de uniforme el príncipe Harry y su best man. El best man es un padrino, es más que un padrino, es el amigo, es el hermano, es el íntimo, es el cómplice. Entonces, ellos dos fueron de uniforme, con su rango en los distintos ejércitos a los que pertenecen. Y los demás, pues, cumplieron perfectamente, espectaculares, la realeza de Hollywood que apareció por allí, con la esposa de George Clooney. Señor Gerardo, algo también muy importante es que, además de la etiqueta que tuvieron que seguir los invitados, también existía el protocolo de la iglesia, algo que llamó mucho la atención fue la entonación del Stand By Me por un grupo gospel. Y también, bueno, algo que también llamó mucho la atención, que en una moda real, en esta ocasión, el reverendo daba el sermón de la iglesia mirando sus notas en un iPad. ¿Estos datos se salen del protocolo real de una iglesia o se están adaptando también a las nuevas tecnologías y a la actualidad? Vamos a ver, María Victoria, hay que enmarcar esto dentro de que esto lo han estado viendo más de 200 millones de personas. 200 millones de personas que, de alguna manera, están pendientes del Reino Unido, están pendientes de Gran Bretaña. Estamos haciendo marca país. Entonces, esta moda se la han organizado de tal manera que ha sido un espectáculo en cuanto a escenografía, en esa capilla de San Jorge maravillosa. Y efectivamente, hubo un espectáculo donde el coro gospel empezó a entonar el Stand By Me, una canción maravillosa que emocionaba a todo el mundo. Pero fue emocionante, te puedo asegurar, las casi 200.000 personas que había en la calle, todos juntos, entonando esa misma canción. Entonces, fue muy emotivo, hizo mucha emotividad, es uno de los temas más comentados. Y, por supuesto, cómo no, la intervención en el sermón del predicador, que yo la primera vez que lo veía, aparecía con un iPad. Cómo no, ¿por qué no aparece con un iPad, verdad? Entonces, estamos en el siglo XXI, las casas reales son tradición, son historia, pero sin embargo, no tendrían sentido si no se adecúan al momento actual. Exactamente. Y sin duda alguna, como usted mencionó, esto fue una boda espectacular, una boda soñada. Pero algo que también llamó mucho la atención fue cómo entró la novia al altar, tras, bueno, el escándalo que surgió recientemente por la ausencia de Meghan Markle a la boda. Y Meghan Markle decidió entrar al altar caminando sola, hasta que el príncipe Carlos la llevara hasta donde estaba su hijo. Sin embargo, eso fue algo que llamó mucho la atención y la Casa Real Británica aceptó que ella entrara sola al altar. Era un problema, era un problema el que el papá de Meghan no podía asistir, los hombres habían alegrado razones de salud, etcétera, etcétera. Era una novia sola, era una novia que solamente iba acompañada por su madre. Entonces, lo que se planteó fue la solución más sencilla, la solución que menos demase la atención. Sí, señor, esa novia acompañada al principio por ese cortejo de niños que le da una emotividad, que además eran, bueno, pues sus futuros sobrinos en cuanto a, bueno, pues uno de los niños era el ahijado del príncipe Harry, en fin, amigos íntimos y los hijos del duque de Cambridge, entonces apareció ya sola. Fue la decisión mejor tomada en cuanto a esto. Pero además, como un detalle de cariño, de acogimiento de la Casa Real a una nueva, a una nueva persona que accede a esta Casa Real, que además es una persona divorciada, que es una persona, es una actriz de Hollywood, pues la recibe allí en mitad del pasillo y efectivamente la acompaña. Me pareció un detalle espectacular, me pareció un buen detalle y una gran solución protocolaria, porque el problema de protocolo de esta boda era el equilibrio. Solo la novia llevaba a una persona, mientras que el príncipe Harry llevaba a un montón de gente con él. Entonces había que equilibrar esta boda y de alguna manera uno de los detalles fue esto. Hablemos un poquito acerca de la presencia de la madre de Meghan Markle en esta boda real. ¿Cómo estuvo la madre de Meghan Markle? ¿Cómo la recibieron las personas en este enlace matrimonial? ¿Cómo una profesora de yoga, verdad, acude a este evento donde todo es nuevo, donde todo es espectacular, donde todo la puede sobrepasar? Bueno, estuvo especialmente bien esta mujer, muy fuerte, emocionada porque su hija se estaba casando. Ella sola estaba allí, pero sin embargo muy emocionada, su estilo discreto, sin llamar la atención. Pero estuvo, desde mi punto de vista, estuvo espectacular. No solamente se dicen cosas con la boca, sino que se dicen cosas con la imagen, con los gestos, con los guiños, con la emoción. Y esta mujer, la verdad es que era absolutamente expresiva en cuanto a lo emocionada que estaba y ese comportamiento que tuvo me pareció absolutamente espectacular. Señor Gerardo, ya se nos acaban los minutos, sin embargo, no me gustaría dejar por fuera la presencia de la madre del príncipe Harry que estuvo fuertemente y marcada en este enlace y sin duda estamos hablando de la princesa Diana. Harry, el príncipe Harry, quería estar seguro de tener a su madre presente en esta boda, presente en este momento tan importante de su vida y fueron millones de guiños, millones de homenajes que le dieron a la princesa Diana en este enlace tan hermoso. Desde el minuto cero, desde el primer momento, desde ese anillo de compromiso casi diseñado por el príncipe Harry con algún diamante de la princesa Diana, desde ahí hasta todo, el ramo de novia tenía guiños hacia el ramo de Diana. En fin, pero a destacar es que en vez de utilizar las frases, las palabras que son normales y que mandan la liturgia en cuanto te acepto, etcétera, etcétera, ella utilizó exactamente la misma frase que había utilizado Lady Di, que se saltaba de alguna manera la tradición y que no decía yo me entrego, yo soy tuya, yo tal, no, no, sino que le decía todo lo que yo tengo te lo doy, todo lo que yo tengo lo compartimos, etcétera, etcétera. Guiños a Lady Di, guiños a su posición con el Me Too y con esa postura, el vestido de novia lo eligió con la primera mujer que fue diseñadora en Givenchy, muchos guiños a esa postura tradicional, pero sin embargo moderna, sin embargo independiente y sin embargo partícula de Meghan Markle. Gerardo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, lo gracias de estar ahí en este increíble enlace matrimonial que sin duda alguna fue una boda soñada para todas las mujeres y bueno, Meghan Markle tuvo la oportunidad de cumplir este sueño y sin duda muchísimos éxitos, demasiada felicidad para esta increíble pareja. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos y encantado a disposición. Muchísimas gracias, así que conversábamos con Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo y vicepresidente de la Organización Internacional de Ceremonia y Protocolo que nos daba los detalles de la boda que fue la más esperada del año, la boda entre el príncipe Harry y ahora la duquesa de su ex Meghan Markle. A continuación vamos a nuestra última pausa comercial, pero no se vayan porque en el siguiente bloque tendré muchísimas más informaciones del mundo del entretenimiento. ¡Gracias!